106.7 Radiante FM no me lo he regresado, no es justo, es de los primeros discos que compré y no me lo he regresado, eso es justo, ya hace 11 años de eso, que pena la verdad que pena me das amigo chun pero no, no seas gacho, regresame a mi disco porque pues está chido, y ahí vienen otras canciones que no vienen en los acoplados que por lo general es lo que usamos aquí bueno, le quiero mandarnos un saludo a toda la banda de Mr. CD porque ya sacamos parte del material que programamos aquí en el Cabaret Maguey, al buen Manolo y a toda la banda, al Christian y a todos los cuates que nos atienden también cada que vamos y bueno, si quieren algún disco, los que tocamos aquí pregunten allá en Mr. CD de la Gran Plaza y ahí les pueden indicar o dar alguna referencia acerca del material que estén buscando a continuación, la carta aquí en el Cabaret Maguey, en el 106.7 Radiante FM el mail, cabaretmaguey-radiante arroba hotmail.com, le mando un saludo a Claudia desde Tepa, que está platicando conmigo en el Messenger, vámonos con los héroes